Raúl Rangel, portero de la Chivas, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, una pregunta por persona para que puedan participar la mayoría posible. ¿Quién gusta comenzar? ¿Qué onda, Tala? ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Oye, pues la gente está emocionada, la gente cree que es viable una victoria, tienen ya muchos años, no te toca, no te ha tocado, pero sí es un hecho que ya se la debe, ¿no? Darle una alegría contra América a su gran afición, Tala. Sí, yo creo que ya, como dices, la afición carece de ese triunfo, de una buena actuación de parte de nosotros, y yo creo que el equipo también está para darle esa alegría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín Navarro de Noticistema. Platícanos, ¿qué mensaje le mandas a la afición de cómo poder jugar un partido como este frente a la América? ¿Qué hacer en la cancha para salir con la victoria? Mira, me voy a basar un poco en lo que me tocó ver en aquella generación del 2006 campeona que veía que dejaban toda el alma en la cancha, entonces yo creo que es eso, es este, yo creo que debe ser la esencia de Chivas, ¿sabes? El jugar con el corazón a tope y es de esa manera de la que debemos jugar, no solo los clásicos, sino cada partido. Hola, tal André Martínez para TUDN Radio. Preguntarte también, ¿vienes del proceso de fecha FIFA de selección? ¿Cómo te motiva este nuevo ciclo en selección para también dar una buena imagen con Chivas más ahora que tiene en el Clásico Nacional? Pues es un gran reto y aparte es un sueño que poco a poco va tomando forma por el hecho de que yo desde niño, ya lo he dicho en varias entrevistas, quería jugar profesionalmente y me considero alguien muy muy orgulloso de sus raíces, de ser mexicano, entonces el representar a México en la selección, en un mundial que está ahora de cara aquí en nuestro país, para mí es un reto total, es una meta alcanzable, entonces pues trabajar para eso. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, Jesús Bernal de ESPN. ¿Cómo te sientes con respecto al proceso que has tenido? De repente parecía que no iba a haber oportunidad para ti con Pauno que se ha casado con el Huacho y en un año brincaste de hacer el porteo de Tapatío a jugar ya con selección mexicana, a hoy defender el arco de Chivas como el titular indiscutible. ¿Qué piensas de cómo es que se ha dado tu ascenso en el fútbol mexicano tan rápido? Yo creo que al final de cuentas es el trabajo que vengo haciendo desde que estaba en básicas y esa resiliencia que demuestran todos los porteros, inclusive como decías, a Miguel también le tocó aguantar un gran tiempo para poder jugar aquí en Chivas, pues afortunado, desafortunadamente me tocó jugar, lesionarme, pero yo creo que al final de cuentas todo eso me sirvió la lesión, la tomé para bien para trabajar la parte mental y pues ahí estar a la altura de la situación. Raúl, buenas tardes por este lado Juan Manuel Ferro de Medio Tiempo, saludándote. Oye, estuviste con la selección, coincidiste ahí con compañeros de América, no sé si en algún momento de la concentración hubo algún momento como para platicar, bromear un poquito de lo que venía ya del Clásico Nacional, Henry por ejemplo, el mismo Luis Malagón, no sé si tuviste alguna oportunidad incluso de bromear, no sé, de tocar algún tema ahí del Clásico Nacional, gracias. Realmente no lo toqué, bueno, aparte yo me gusta estar viviendo el presente, no tanto hacia el futuro y más por el hecho de que mi concentración pasada, mi partido, el primer partido que jugué con selección, perdón, no me fue tan bien, entonces quería concentrarme simplemente en si me tocaba jugar, que me tocó hacerlo de la mejor manera y no pensar en en lo que venía, pues en partidos como lo es con Chivas, porque me gusta darle el tiempo cuando estoy en selección, simplemente a selección y dedicarme nada más a selección, cuando estoy a Chivas, simplemente a Chivas y no pensar en selección. Buenas, Tala, ¿cómo estás? Oye, preguntarte, modestia aparte, Tala, más allá de lo que te preguntaba Juan Manuel en relación a que acabas de convivir con Luis Ángel toda esta semana, insisto, modestia aparte, ¿se van a enfrentar el sábado los dos mejores porteros del fútbol mexicano? Yo creo que por el hecho de estar los dos en selección es un buen duelo, la verdad, va a haber ahí cierto roce y la verdad, Ángel ya es alguien que como persona lo respeto mucho, como rival, pues la verdad es que simplemente hasta ahí queda el respeto, pero no, yo creo que tengo que ver también yo por, no sé, por mis, por lo mío, por mi afición, por mi equipo y por nuestra gente. Tala, de este lado, Ricardo, durante Quiero TV, siguiendo un poco con lo que te decía ahorita Chema y lo que hablabas tú de tu debut en selección en aquel partido que no fue afortunado y que ahora tienes la confianza en el nuevo proceso con Javier Aguirre, ¿qué te dijo el técnico nacional en esa parte de la portería? ¿Cómo lo habló contigo que ibas a ser el titular en el primer partido? Y esto que te menciona Chema de Luis Ángel Malagón, ¿cómo fue esa plática entre ustedes? La verdad es que tuvo esa apertura y esa, pues fue muy directo en esa parte, me comentó que me iba a tocar, que tuviera la confianza, si no me sentía seguro que jugara largo, etc. Me dio esa confianza, yo creo que necesitaba, la verdad, simplemente esa apertura también, o sea, no fue nada del otro mundo y aparte yo también con la experiencia que había tenido como dices, del primer partido, también el hacer las cosas bien, el no complicarme en cuanto a querer hacer cosas que no hago normalmente, entonces eso fue lo que se habló con el Profe Javier. ¿Y con Malagón charlaste algo? Sí, también ahí charlamos, este, muy circunstancial en cuanto nomás cosas de, del partido contra Nueva Zelanda y Canadá, platicamos, este, y fue, fue todo lo que cambiamos, intercambiamos de plática. ¿Qué tal Raúl por este lado, Diego Reos de Zona 3 y también del periódico El Informador, preguntarte, yo sé que quizá todavía es muy pronto, porque son tus primeros torneos en primera división, pero la gente ya empieza a hacer comparaciones, ¿no? De repente, no sé si por el físico, si por el talento, si por otra cosa, pero empiezan a compararte con Osvaldo Sánchez, de repente me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú de repente de esas comparaciones que hay con un arquero tan importante en la historia de Chivas? La verdad que me siento hasta cierto punto halagado por el hecho de que Osvaldo para mí es un referente del fútbol mexicano e incluso hasta mundial, si me atrevo a decirlo, entonces el hecho de que me comparen con él, yo creo que me hace darme cuenta que voy por buen camino, obviamente, pues él tiene su historia, yo estoy haciendo la mía y son historias totalmente diferentes que al final de cuentas, pues, si hay cosas que pudieran coincidir, pero al final de cuentas yo estoy tranquilo, yo voy, digo, con mi trabajo al cien por ciento y no, o sea, no me, no me mueve tanto el hecho de que me comparen con él, pues. Simulándolo hasta con dos o tres, también podría ser. ¿Qué tal? Omar Flores Campos de Salud Deportiva. Quería preguntarte, tú obviamente eres una persona de, hasta cierto punto, algo introvertida, no te gusta ser polémico, pero siendo alguien que siente tanto los colores de chivas, sientes una animadversión natural por el América en lo deportivo, queda claro, nada de violencia, sientes alguna especie de odio deportivo por el rival, es especial, obligatorio más que contra otros equipos sacar el resultado contra América. Siendo muy, muy sincero, la verdad es que sí hay como esa rivalidad que desde básica se va forjando, entonces sí te, te pica el orgullo el ganar el clásico, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí hay esa, esa rivalidad es muy, está muy latente, entonces pues yo creo que el ganar el clásico de este fin de semana va a ser crucial. No, es que no platicamos, platicamos más cosas personales, por eso digo que no se dio tanto de la plática, porque no platicamos de otras cosas, o sea, de repente sí platicamos, pues en cuanto a, no sé, de su familia, ellos de la mía, de cómo nos sentíamos en la concentración y así, pero hasta ahí. Gracias a Raúl Rajel, vamos